Oaxaca, un matrimonio de la ciudad zapoteca de Juchitán de Zaragoza, fueron atacados a balazos en su propio domicilio. A manos de dos sicarios, mismos que después de los hechos se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta con rumbo desconocido, mientras que los heridos fueron trasladado graves al hospital donde su estado es delicado. De acuerdo a los informes recabados por los cuerpos de seguridad, todo ocurrió en una casa ubicada a la séptima sección de esta ciudad zapoteca, lugar donde se encontraba una matrimonio con su hijos, así como algunos familiares. Sociedad fue precisamente en esos momentos cuando arribaron dos sicarios a bordo de una motocicleta, quienes abrieron fuego contra la pareja, él se llama Vicente. RH de 20 años, ella responde al nombre de Anayeli G.V. y tiene 20 años. El motor de la motocicleta se perdió en la lejanía y fue cuando salieron a ver a quienes habían atacado, los familiares que estaban con los agredidos pusieron manos a la obra. En lugar de llamar al 911, tomaron a sus parientes y los subieron a una camioneta, pisaron el acelerador para llegar lo más rápido al hospital civil Dr. Macedonio Benítez Fuentes. Según el personal médico, Vicente recibió varios disparos en el pecho y uno en la cara, que le dejó sin un ojo. Mientras que Anayeli presenta un disparo en una pierna, los elementos municipales y estatales fueron enviados a la casa donde ocurrió el ataque, ahí les indicaron que los agraviados fueron ayudados por sus parientes, por tanto, ya no había nada. Para ellos, Justicia fue la Agencia Estatal de Investigaciones la que tomó conocimiento del atentado y se mandó personal al hospital para tratar de saber qué, cómo y por qué intentaron matarlos. En los escasos siete días que lleva el 2019, ya van dos casos donde los pistoleros disparan contra las fachadas. Tres en la séptima en esta sección han ocurrido. Tres atentados, el pasado 23 de diciembre Jesús Antonio O. El Tony, fue asesinado en el interior de su domicilio. La colonia Eliodoro Charis Castro. El primero de enero en la misma colonia una familia se estremeció cuando las balas estrellaron contra su casa, por fortuna no hubo lesionados. Los policías sospechan que se trate de un ajuste de cuentas entre bandas, pero no hay más datos fuertes o una investigación que pueda probar las creencias de las autoridades. Sociedad Sociedad Valle de México. ¡Suscríbete al canal!